Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, saludos a todas las chicas que se conectan también a estas horas de la tarde, ¿cómo están? Muy buenas tardes, por acá nosotros nuevamente conectados, pero esta vez para una transmisión con Omni Live, como he puesto de título de esta transmisión. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que aquí está haciendo un calor impresionante, claro que en la mañana hace más calor, pero ahorita igual, el calor sigue fuerte, de verdad, wow, pero nosotros igual estamos listos para poder compartir una transmisión de los productos, ahí está, a ver, ahí está, de Omni Live. Aquí estamos, listos para compartir una transmisión, así que comparte esta transmisión, compártelo con tus amigas, con tus familiares, con aquellas personas de repente que tú quisieras recomendarle algunos de estos productos para el cuidado de rostro, ¿sí? Hoy vamos a hacer un tratamiento así como te harías en el salón, en el spa, un cuidado de rostro. Es importante cuidar nuestro rostro, por ejemplo, para toda la gente que está en el norte y ahora mismo en Lima, que está haciendo bastante calor, que hay bastante contaminación, es importante hacernos un cuidado de rostro una vez por semana al menos, ¿sí? Yo, por ejemplo, he estado también atrasada con mi cuidado de rostro. Me estoy haciendo un tratamiento de cuidado que es semanal, lo estoy haciendo después de 15 días aproximadamente, no, aproximadamente después de 12 días, cuando debería ser una vez a la semana. Incluso tú puedes hacerlo hasta dos veces por semana. Te explico por qué, porque estos productos de Omni Live, la línea de C y tú que pertenece a Omni Live, todos son productos 100% orgánicos, libre de parabenos, libre de alcohol, son productos que van a nutrir tu piel y que te van a cuidar. Y sobre todo te van a ayudar a prevenir líneas de expresión, te van a ayudar a prevenir manchas, te van a ayudar a prevenir a que tu piel se llene de poritos, de puntitos negros o poros abiertos. Por eso es importante cuidarnos nuestro rostro. Además, sobre todo, para aquellas personas que usan algún tipo de maquillaje, algún tipo de polvo compacto, algún tipo de base, hay personas que se ponen maquillaje porque a veces hay algunas cositas que se quiere tapar con mayor razón. Porque claro, el maquillaje te tapa, te soluciona en el momento, pero nuestra piel necesita respirar. Y lo que hace el maquillaje más la contaminación del medio ambiente es que con el pasar de los días, de los meses, se nos van a hacer unos poros abiertos en esta zona. Así que si ese es tu caso, significa que tú tienes que ponerte ya de una vez las pilas y empezar a cuidar tu rostro. Y para las chicas que no se maquillan de repente, de igual manera, dices, porque a mí me han dicho, no, yo no me maquillo. Si no te maquillas, igual tienes que cuidarte porque todos en estos momentos, sobre todo ahora, estamos expuestos a mucha contaminación, estamos expuestos a todo el polvo que se levanta producto de las inundaciones, de las lluvias, producto de esa agua estancada que se ha secado con el calor, pero ha quedado ahí toda la contaminación y eso se va levantando. Incluso por eso el Ministerio de Salud está recomendando que podamos usar mascarillas. Así que es importante cuidar nuestro rostro. Bueno, mira, como ves aquí, estamos aquí ahorita en mi habitación, ya, y te he traído hasta acá para que tú puedas ver. Esta es, este es nuestro espacio Omnilife. Acá, por ejemplo, tenemos la espuma, que es la que vamos a usar el día de hoy. Tenemos además el mascarilla, que ya se me está terminando, ya voy a tener que ir a la tienda a comprarme. Tenemos la mascarilla, es una mascarilla en base extracto de Jensen, que te va a ayudar a eliminar esos puntos negros tan fastidiosos que se nos hacen a veces. El exfoliante también de extracto de Jensen. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también... Ah, bueno, esta es la mascarilla, mascarilla facial. Esta es la nueva, entonces... Ah, no, perdón. Esta es la crema aclaradora. Esta sí ya se me terminó. Esta es crema para manchitas, para las meliasmas, todas las manchitas que a veces no sale, producto de tantos temas. Por ejemplo, cambios hormonales, mala alimentación, problemas en el colon, hígado. Esto me ayuda a combatir las manchitas, pero ya casi me queda apenas para una o dos aplicaciones más. Tenemos tónico hidratante, que también se puede utilizar en el cabello. Tenemos también crema de manos, crema también desinfectante de manos, antibacterial. Tenemos también, bueno, en cuando por ahí me pongo un poco de máscara de pestaña, tengo aquí este de maquillador. Sí, es un maquillador bifásico. Para poder desmaquillar, si es que uso una mascarilla, que a veces uso una mascarilla de pestañas. Ahora te la voy a mostrar. ¡Hola! Esposo. Yo a mi esposo le hago su skin card, por ejemplo. Esto no solo es exclusivo de mujeres, también puede hacerle a los varones. Esto es para las ojeras. Con esto me ayudo a deshinchar mis bolsitas, mis ojeras, aquí las patitas de gallo también. Ahora lo vamos a hacer paso a paso, chicas. Y también el Gel Omni Plus. Mucha gente me pregunta, Katy, ¿qué has hecho para que tus pestañas y tus cejas crezcan? Perdón por el calor. Mi amor, ¿aquí a cuánto estamos? Estamos como unos 34 grados todavía de calor, ¿verdad? Es impresionante. Y sabes cómo ahorita, por el calor y las lluvias, hay bastantes zancudos y mosquitos. Entonces tenemos que estar con todo cerrado. Entonces hace más calor todavía. Pero es importante siempre tomar todas las medidas preventivas. Muy bien, mira, este es el gel que yo utilizo. Ya lo vengo utilizando 7 meses, 8 meses. Ya me voy para los 8. 36, sigue subiendo la temperatura, de razón que estoy, que me sofoco de calor. Además, a veces cuando hace mucho calor te da sueño, te da bochorno. Hay que estar duchándose constantemente, pero bueno. Así estamos. Y no solamente acá en Piura. Trujillo también está así. Y hace unos días estuve en Trujillo compartiendo con mis padres y también está así. Algunos amigos de Lima me cuentan que también el calor está impresionante. ¿Cómo está empresario líder Max Culla? ¿Cómo está? Desde Pisco, saludos. Max Culla es uno de nuestros líderes que siempre está capacitando y exhortando a todo nuestro grupo de WhatsApp. Que ahora te voy a contar de qué trata nuestro grupo de WhatsApp OmniLive. Y el gel OmniPlus. Esto es lo que me pongo, te decía, para mis pestañas y para mis... Perdón, para mis cejas y mis pestañas. Porque yo mucho tiempo me quedé sin pestañas. Y mira ahora, poco a poco, como me han salido varias pestañitas. Y lo bonito es que me están saliendo bien oscuritas, igual que mis cejas. Además, durante mucho tiempo, de tanto depilarme las cejas, me dejaron de crecer, no sé. Es como que, ah, ¿no quieres cejas? Bueno, ya no te salen más cejas. Y se quedó una tirita. Y durante mucho tiempo había tratado de recuperar mis cejas y hasta allá dije, bueno, ya. Y mira, ¿y ahora cómo han salido? No tengo microblanding, no tengo pintado, no tengo nada. Y mira cómo están saliendo mis cejitas. Se están nuevamente cargando. Y esto es gracias al OmniPlus, que tiene full vitamina C, hidratante, y me ayuda a que esta zona pueda activarse y está empezando a salir mucho vellito de las cejas. Mira, por acá se está rellenando. Y la idea es que, bueno, poder recuperar mis cejas naturales. Muy bien. Y también esto viene en bálsamo para labios, pero ya se me ha terminado. Y no he podido ir a la tienda. Tengo que ir a la tienda, porque ya se acabó mi champú también. Hay champús, hay champús, hay recondicionador, hay crema para cabello, hay gel de cabello de OmniLive, hay ampollas de OmniLive. Hay toda una línea de cuidado de tu cabello y una línea de cuidado para tu rostro, para tu piel también. Muy bien. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Muy bien. Me faltó esto. Esta es la crema de noche. Esta es la que vamos a usar el día de hoy, porque ya estamos de nochecita casi ya, así que me voy a quedar con la crema de noche. Pero si fuera de día, me pondría la crema de día. Crema de día, crema de noche. Muy bien. Vamos con el paso número uno. Pero antes... Antes, 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 ¿dónde está? Acá. Antes voy a pegar la información. Ahí estoy poniendo el link para que ya sea que tú quieras ser socia o quieras ser clienta. Y te voy a explicar cómo funciona esto. Digamos que tú deseas comprar, por ejemplo, la espuma, que es el producto estrella de la línea de Zaytú. Es lo que más la gente quiere. Porque esta espuma es tu jabón. Ya sea que tú usas seguramente tu jabón líquido. ¡Oh! ¡Preciosa, Betty Zuloeta! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Los años. ¿Por qué no sabía de ti, Conigata? Cuídate mucho. Dios te bendiga. Saludos. Siempre nos acordamos de ti, Conigata. Muy bien. Saludos, Eduardo González. Ya, te decía, mira, esta es una espuma. Eso es lo que tú usas tu jabón para lavarte. Hay gente que se lava con jabón Bolívar, Marsella. Hay gente que se lava la cara con jabón de tocador, como se llama, Camay, Palmolive. De los jabones que tú conoces normalmente. Pero yo hace ya más de un año he reemplazado mi jabón que yo usaba con esta espuma líquida. Con esta espuma limpiadora. Con esta espuma que es mi espuma, que es mi jabón, mejor dicho. Pamela Stephanie, ¿qué tal? Esta es mi espuma, este es mi jabón. Esto es lo que yo uso. ¿Para qué? Esto me ayuda a cuidar mi rostro y además limpia hasta la tercera capa de mi piel y la va hidratando, la va limpiando de adentro hacia afuera y me ayuda también a mantener el control de manchas. Pero tienes que ser constante. Hay gente que me dice, Katy, compré el jabón de espuma y no me ayudó. Claro, si te compras solo uno que te va a durar un mes probablemente, mes y medio, a veces hasta más. Depende cómo lo uses, ¿no? Obviamente pues no vas a ver resultados. Pero si tú eres constante, mira, yo te digo tres meses y tú vas a ver la diferencia. Yo siempre digo, si tú quieres cambios inmediatos, pues habrá que tomar otras medidas y son más costosas. Ahora hay tratamientos láser, ahora hay tratamientos de cirugías y etc. Pero si tú quieres un cambio natural, un cambio que al contrario te cuide, te proteja y tú te sientas segura. Porque mira, yo quisiera hacerme también un tratamiento láser para borrar algunas manchitas que me salen o que me han salido en todo caso. Producto, bueno, de los cambios hormonales. Yo acabo de cumplir 38 años. Entonces, los cambios hormonales que nos dan a las mujeres mayores de 35 justamente son la aparición de manchas, melasmas. A veces necesitamos mayor cantidad de vitamina C. Entonces es importante que también no solo nos cuidemos por dentro, sino también por fuera. Y el cuidado de tu piel es muy importante. Muy bien, preciosas. Entonces, digamos que tú quieres comprar este jabón, esta espuma de OmniLife. Tú puedes ir a la tienda de OmniLife y la compras. Pero, pero necesitas un código para que tú seas clienta y puedas comprar. Y ahí entramos a tallar nosotros. Yo aquí te voy a dejar nuestro link. Tú simplemente le das clic y ya puedes, vamos a fijar esto. Ahí está, fija el comentario. Simplemente le das clic y tú puedes darle clic a donde dice link para clienta. Dale clic y te va a salir. Lo puedes hacer desde tu celular, desde tu tablet, tu computadora. De repente estás con una amiga, le dices que te preste al toque su celular y entras, le das clic y te inscribes. Te inscribes de una manera gratuita. Es gratis ser clienta. Ahí tú pones nuestro código porque entras con ese link. Y automáticamente una vez que ingresas como clienta bajo nuestro código, tú puedes ingresar. Tienes acceso a un grupo de WhatsApp que tenemos con todas las chicas y todos los, bueno, casi todas son chicas. Solamente hay dos varones. Uno es nuestro líder que nos va siempre capacitando y otro es por ahí también un empresario OmniLife. Después todas somos chicas. Todas somos mujeres. Entonces tú ingresas y te inscribes. Con esa inscripción tú vas a la tienda de OmniLife y compras lo que tú quieras. Eso es ser clienta, totalmente gratis. Si tú quieres ser socia, ahí los costos varían. Me gustaría empresario Max que me recuerde ahí los precios para ser socia. Para ser socia de OmniLife. Hay un pago que se hace. Pero a favor de ese pago te dan productos, te dan mochila o te dan una cartera. En el caso de mujeres y varones, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo tengo la mochila. Pero después pasó un tiempo y también adquirí la cartera. Usted puede adquirir la cartera o la mochila. Si adquiere la cartera, por el pago que se hace de inscripción, le dan una espuma. Y si adquiere la mochila, le dan una caja de producto energizante Magnus, que es un energizante natural. Muy bien. Vamos a empezar. Ay, Señor mío. Vamos a empezar recalcando que esta es una transmisión de trabajo de OmniLife. Pero no olvidando que siempre nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo, nuestras ganas, siempre tenemos que agradecer al Señor nuestro Dios. Porque Él es el que nos da el aliento de vida. Él es el que nos presta cada minuto en esta tierra. Él es el que nos da la fuerza y nos protege para seguir trabajando, avanzando y creciendo. Además, sabe bíblicamente, si usted cree en Cristo, si usted cree en su palabra, bíblicamente tenemos más obligación de trabajar. Porque el Señor nos dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. Porque yo voy delante de ti a donde quiera que tú vayas. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, usted, si ya conoce a Cristo, tiene que saber que tenemos doblemente la obligación de trabajar para salir adelante por nosotros, por nuestros hijos, nuestra familia. Pero en primer lugar, para ser agradables a los ojos del Señor. Y este es uno de nuestros emprendimientos, ser parte de la familia Omnilife. Nuestro amigo empresario, Max Kuya, nos comenta, si usted quiere la mochila, la inscripción es 140 soles. Si usted quiere la cartera, la inscripción es 143. Le decía que por el precio de la inscripción, te entregan la mochila y te entregan una caja de magnus y una botella de agua blue, que es una agua 100% natural, agua de manantial. Y si tú quieres la cartera, te dan con la espuma limpiadora y un producto más. Así que eso es para que usted se asocia. Y si es clienta, ya te dije que ser clienta es totalmente gratuito. Muy bien, vamos a empezar. Y lo primero que yo voy a hacer de mi staff de productos es ponerme la espuma limpiadora. Y esto es recontra sencillo. ¡Hola, Min Rodríguez! Hoy día están reunidas mis conigatas. Está la conigata 1, Betty. Está Min Rodríguez, conigata 2. Hay hasta cuatro chicas del Club Conigata. ¿Quién más desea ser parte del Club Las Chicas Conigatas? Ya les voy a contar, es una vieja historia. Muy graciosa, por cierto. Muy bien, esta es la espuma. Paso número 1. Mira, son las 6 y 8. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Yo me he puesto bastante espuma para la demostración. En realidad, con que le pongas un toque, dos, tres, suficiente. Yo me puse bastante para que tú puedas ver la demostración. Y bueno, se vea el producto. Importante, yo siempre le doy importancia a mis cejas. Si tú estás en ese mismo problema de que no te crecen las cejas. Porque hay mucha gente que me dice, Katy, me pasa lo mismo. Yo de tanto depilarme y ya no me crecen mis cejas. Mira, te cuento mi mamá. De tanto depilarse. Llegó un momento, cuando ella era jovencita, me cuenta. Ella dejó de crecerle ceja. Y ella tiene también una tirita de ceja. Nunca más le creció ceja. Por ahí le sale un pelito que se revela, pero no tiene ceja. Tiene una tirita. Mi hermana le pasa lo mismo. Y mi hermana se tuvo que hacer microblanding. Porque también de tanto sacarse, le dejó de pronto de crecer. Y es más, se le comenzaron a caer las cejas. Una cosa extraña, ¿verdad? Y bueno, ella literalmente así se quedó con apenas unos cuantos pelitos. Y por el calor dijo, bueno, ¿sabes qué? Me hago un microblanding. Se hizo su microblanding. Y yo casi, casi, claro, eso fue antes de conocer al Señor. Casi me hago el microblanding. Bueno, si me lo hacía, yo, pues, caballero, me hubiese resignado a quedarme con el microblanding. Porque una vez que te haces el microblanding, te lo tienes que estar retocando. El microblanding es un tatuaje en las cejas. Y mira, gracias a Dios no me lo hice. Hay algo dentro de mí que decía yo, no, porque a veces me llaman para actuar, me llaman para series. Y es un problema tener cejas tatuadas con microblanding porque a veces quieren que tu ceja esté para arriba, tu ceja esté más abajo, que sea delgadita o sea gruesa. Entonces yo dije, no, eso me atajaba. Gracias a Dios que siempre tuve ese sentir porque hoy por hoy, mira, después de tanto batallar con mis cejas, empezaron a crecer y yo no paro de asombrarme de cómo me están creciendo mis cejitas. Y en parte es también porque estamos teniendo un cuidado. Listo, voy a enjuagar esto. Aquí ya más cerquita tengo agua. Ya, regresé. Hola, Ana María Castillo Vite. Uf, ¿cómo estás Ana? ¡Qué calor! ¿Qué tal Ana María Castillo Vite? Sí, estamos haciendo una limpieza de rostro. Estamos haciendo una limpieza como te lo harías de repente en un salón spa, en un centro de belleza, porque OmniLight te facilita todas esas herramientas. Muy bien. ¿Ves qué? Mira, qué rico, cómo quedó todo limpiecito. Ojo, no estamos con ningún filtro. A veces pongo filtro para algunas transmisiones, ¿no? Porque la verdad que aquí con el calor en Piura, siempre el rostro está como brilloso y la cara se te pone como grasosa, ¿no? Entonces a veces uso filtro, la verdad. Pero un filtro ligero, ¿no? No el filtro que te cambia los gestos ni los rasgos. Pero ahorita estamos sin ningún filtro, ¿ya? Vamos a tratar ahí. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Porque ya la luz está yendo. Voy a prender la luz. A ver, ¿ayuden algo? Algo, ¿no? Algo por ahí. ¡Oh! ¡Bababababab! Ya está. Mira. Y el rostro quedó súper limpiecito. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Vamos a exfoliarnos. Vamos a exfoliar nuestro rostro. Hola, Alejandro Andrés Chico. Ya también, ya se me quiere acabar el exfoliante. Voy a ponerme exfoliante aquí en la frente. Sí, aquí. Aprovecha y masajearte. Hola, Isabelita. Mira, acá te voy a poner el código para que tú puedas volverte clienta. Es más, si no deseas ir a la tienda, tú puedes hacer tu pedido delivery. Y te lo llevan hasta tu casa. Acá en la frente, aprovecha y masajearme porque a mí siempre se me marca la línea de expresión aquí. Entonces, tengo que aprovechar, chicas. Y también, dale con las cejas. Katy, las cejas también. Yo sí. Ahora, si tú tienes cejas perfectas, grandes, no, normal, pues. Pero en cambio, como yo he tenido tantos problemas con mis cejas, que eran peladas, no me crecían. Yo por ahí siempre le dedico un tiempo a las cejas. Y mira. Está dando muy buenos resultados. Ah, me pongo aquí en la nariz. Aquí hace sincapié por los puntitos negros. ¿No? Acá siempre los puntitos negros. Acá que tengo una manchita que, bueno, ya la crema aclaradora me ha ayudado bastante, pero ya se me acabó la crema aclaradora, así que voy a tener que ir a la tienda. Este es un esfoliante de extracto de yensén. Acá, como que también te haces masaje en esta zona que a veces se nos arruga a las mujeres. Bueno, mujeres y hombres, ¿no? Aquí, como que levantas. Hola, David y Joel, saludos. Dios te bendiga, David y Joel Angulo. Muy bien. Pasa para hacer de tu skin care, amor. Siguiente paciente, mi esposo. Muy bien. Ahora sí, enjuagar esto. Enjuagar esto. Listo. Deme un minutito menos para enjuagar el rostro. Y el siguiente paso sería la mascarilla. Ya vuelvo. Listo. 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 ¿Volví, volví, volví, volví? ¿Volví? Ay, Dios mío Hello, volví Ya Ah, ¿qué has hecho para que te crezcan tus cejas? Tengo un cuidado de mi rostro, como puedes ver cuando me he esfoliado, me he esfoliado con toda mi ceja O sea, y cuando me echo el suero, van a ver, también me pongo en la ceja el suero Y me pongo vitamina C en las cejas Así han crecido Y bueno, hay que tener paciencia y constancia Ya Muy bien La verdad que después de esfoliarte con el extracto de yensén Esfoliación con el extracto de yensén, el rostro te queda súper terso, súper suavecito Muy bien Ok, ok, ahora sí mascarilla Ya te cuento que mientras que me voy a poner mascarilla te voy a contar varias cositas A ver, vamos a mandar algunos saludos Hola desde Comas Aima Riachel Hola desde Comas, ¿cómo están? Hola Ana Castillo Ana Vite Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Mirta Rosario Para el acné Te ayudaría mucho el esfoliante, la mascarilla Y también hay un esfoliante ideal para piel grasa, para cutis grasos Y que tienen problemas de acné Y también te ayudaría esto Que es vitamina C y además es cicatrizante Muy bien Mascarilla, mascarilla Hola Eduardo González Mucha fuerza Eduardo No sé qué es lo que está pasando en estos momentos en tu vida En qué proceso te encuentras Pero mucha fuerza Confiando siempre en el Señor Pidiéndole que sea Él Tu roca, tu fuerza, tu descanso Dios te bendiga grandemente Eduardo Esto es una mascarilla de extracto de yensén también Mira, la voy a poner aquí Cuénteme desde dónde están viendo la transmisión Qué tal, cómo estuvo el día Qué están preparando para la cena Cuénteme chicas Qué están haciendo para la cena Yo la verdad, por ejemplo Vamos a cenar Oyukito Con pollo ¿Por qué? La verdad quería preparar caldo para la noche Yo siempre hago caldito para la noche De pollito con harta verdura Pero como tenía dos invitados Para mi almuerzo de hoy Hice bastante O sea, hice más comida de lo que normalmente hago Pero luego cancelaron mis invitados Como quien diría caída No llegaron Así que me sobró comida Entonces dije Bueno, ya no hago sopa Ya no hago caldo Porque Para que no se desperdicie la comida Así que De aquí vamos a cenar Oyukito con pollo Lo voy a calentar nada más Porque Como les comento Me sobró bastante comida del almuerzo Así que vamos a cenar Oyukito Pero normalmente hago caldito de pollo O caldito de carne Hola Erlinda Yanque Lucero Bendiciones hermana Gracias Dios te bendiga Erlinda Ya, ya está Mira la mascarilla Ahora sí Esto lo vamos a dejar actuar Por unos 15 minutos Betty Durán dice Hola Katy de Trujillo Estoy preparando dulce de chiclayo O calabaza Uy, no Eso es espectacular Saben, a mi mamá le encanta Preparar dulce de calabaza O dulce de chiclayo Como muchos lo conocen Bueno, en Trujillo lo conocemos Como chiclayo, ¿no? Una de las frutas O bueno Verduras Está considerado como Como Yo lo considero En realidad pues También se puede hacer guiso Entonces sería una verdura Pero mi mamá lo prepara En dulce también Muy rico Dulce de chiclayo La chacra de mi papá también da Dan las calabazas Calabaza 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 Aún no he intentado He usado así La calabaza italiana Ha sido utilizado para El que es chiquitito El calabacín He utilizado para guisos Y para saltado Pero la otra No la he utilizado aún No la he probado en guiso Me han dicho que es muy buena Bueno, esperemos Ahora sí vamos a esperar Unos 15 minutitos Bueno, y como vamos a esperar 15 minutitos Vamos a sentarnos Porque si no Nos vamos a cansar Voy a acomodar todo Para sentarnos Un ratito Chicas Y luego Nos ponemos de pie Ahí está Ahora sí Es el momento De poder contestar Algunas preguntitas Así que las preguntitas Que deseen hacer Estamos acá Para Contestar Hola Kati Etma Leonardo Buenas tardes Los productos son para cualquier piel Sí Los productos son para todo tipo de piel En realidad Son productos hipoalergénicos O sea No te van a dar alergia Ya Son productos hipoalergénicos Son libres de alcohol Son libres de parabeno Así que al contrario Te van a ayudar muchísimo Para el cuidado de tu rostro Es para todo tipo de piel Gracias Nadia López Guerrero Ella dice Sí Son hipoalergénicos Para todo tipo de piel Cierto es que Para las personas Que tienen cutis graso Sí hay un esfoliante especial Para cutis graso Pero de ahí Todo es igual Todos los productos son iguales Otra preguntita A ver Sí Que estamos en el momento De las preguntas Enma Leonardo Saludos Dios te bendiga Enma Gracias por conectarte ¿Quién más está conectado? Yo también he visto Que hay varones conectados Es bueno Porque los varones También pueden cuidarse Su rostro Betty Zuloeta A mí me sobró Arroz con pollo Y tortitas de choclo ¡Uy! No Tortitas de choclo Cuando yo he ido Cuando yo he ido Este a A Chiclayo Esas tortitas de choclo Con el juguito Del 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 Seiche Uy De la leche de tigre Así con la tortita de choclo Es buenísima Betty No Un día me tienes que invitar A tu casa O si no Podemos ir a comer Al mercadito Ahí en Chiclayo Yo no recuerdo La dirección Pero una vez me acuerdo Que me hospedaron Por el centro Y caminé Durante muchas cuadras Y una amiga Me Bueno Me dijo Aquí cerca No más Y al final Caminé muchas cuadras Me invitó A comer las tortillitas Con mi esposo También hemos ido Pero cuando nos ha invitado Un hermano Allá cuando hemos ido Para un evento Eh Katy Anotando Los datos En el link Donde envío Ya pudiera comprar Cualquier tienda Si ya estás anotada Si Claro que si Ya puedes ir a cualquier tienda Ahora Cualquier duda Consulta Ahí también puse El número de contacto El 951 568 602 Son 6 Y 24 Ya Quiere decir que Debemos estar Enjuagando el rostro A las 6 y 40 Ya unos 15 minutitos Suficiente Enma Leonardo Para piel rosácea Podrías aplicarte Vitamina C Y ahí también Tiene que haber Todo un tema De cuidado interno Porque la piel rosácea Es a veces Por problemas De sangre ¿Verdad? Hasta donde Por ahí Tengo entendido Entonces Para mayor información Puedes escribirnos Al 951 Acá te voy a dejar El contacto 951 568 602 Para poder brindarte 951 568 602 Para poderte brindar Información Al respecto De tu caso Porque hay casos Porque hay casos Que son Muy especiales Y hay que tratarlos Pues con más Atención Como en el caso Si de temas De piel rosácea Hay que tener Bastante cuidado Al utilizar los productos Y justamente Los productos Son hipoalergénicos Así que no van a causar Ningún problema Pero ahí Hay que también Tener un cuidado Desde adentro Hay que tomar Por ejemplo El aloe beta Para limpiar Desintoxicar el cuerpo Hay que hacer Una limpieza También con Actúa En la sangre Para que Esto todo En conjunto Nos ayude A desintoxicarnos De adentro Hacia afuera Hola Yanira Díaz Desde Milano Italia Dios te bendiga Yanira Desde Milano Italia Hola Mirta Rosario ¿Dónde puedo Comprar tu código? He visto una CD Claro Acá nuevamente Te voy a poner Los códigos Ahí están los códigos El link Y el teléfono De contacto Porque si de repente Necesitas ayuda Te dificulta Ingresar Ahí también Estamos dejando Nuestro teléfono De contacto Ok Hola Saludos Del Ministerio Lima Perú José David ¿Cómo está José David? Dios te bendiga José David Gracias por estar conectado Eduardo Ya tengo una Ya tengo tres meses Que me salió una mancha En la parte derecha De la cara ¿Qué crema podía usar? Ya Mira Esta Esta es la que yo estoy usando Justamente Para un Para una Cremita Para una manchita Que también tengo En esta zona Y me ha ayudado Bastante a atenuarla Que es la crema Aclaradora Crema Aclaradora Necesitas Describirte Para poder Comprar la cremita Ahora Por dentro También podemos Tomar One C Mix Todos los días Un sobrecito En la mañana Después de tu desayuno O puede ser Después del almuerzo O en la tardecita Es más Sabes un secretito Te comparto un secretito Tú lo pones en tu tomatodo ¿No? En tu mixer Donde vas a tomar Tu botellita Y la pones En el refrigerador Y te la tomas heladita Y ahorita En este calor Impresionante Wow Un One C Mix Es más A mí ya se me terminó El One C Mix Tengo que ir Hay varios productos Que se me han terminado Y la verdad Yo estoy un poquito lejos Yo estoy a una hora Y cuarto De una sede De Omni Life Así que Me dificulto Llegar hasta la sede Y mi esposo También todos los días Está full En su trabajo Pero Hemos quedado Para ir el día lunes Así que por ahí Nos vamos a encontrar Con las socias De Piura El día lunes Por la tienda De Omni Life Saludos Egma Leonardo Lo importante En los tratamientos De manchas En los tratamientos De cuidado de rostro Es ser constante Disciplinada Ponerle ganas Como a todos A toda actividad Que vamos a hacer A todo hay que ponerle gana Optimismo Una buena actitud Es importante Una buena actitud Y ánimo A cada cosa Que hagamos De cualquier área De nuestras vidas Siempre va a garantizar Va a ser el ápice Para llegar Al éxito Dios te bendiga Eduardo González Muy bien Bueno Ya está pasando El tiempo 6 y 29 6 y 29 De la tarde Sí Ya nos acercamos Casi ya A empezar La noche Hoy día jueves ¿Cuáles son tus planes? Yo por ejemplo De aquí Bueno Mi hijita está estudiando Tiene exámenes Pero de aquí Vamos a tomar Lonchecito Un tecito Un cafecito Con mi esposo Con mi hija Y vamos a ver Una película Ya a estas horas Mi esposo ya sale Del trabajo Se desocupa Está libre Yo también Yo también Estas horas Ya mi hija Ya hizo sus tareas Ahorita está estudiando Tiene clases de matemática Se está reforzando Porque la otra semana Vienen sus exámenes Así que Esto me ha dado oportunidad A que Yo pueda Hacer otras actividades Así que Saludos Para todas las mamitas Que seguramente Se están También Organizando Seguramente Muchas mamitas Así como yo Ya están pensando Inclusive ¿Qué cocino mañana? Así somos las mujeres Sobre todo Si somos mamás Y sobre todo Si estamos al cuidado De la casa Si somos amas de casa E inclusive Las que de repente Trabajan Tienen su profesión Su oficio Su trabajo Igual ellas Siempre están pensando ¿Qué hago? De repente Voy a llegar a cenar Con mis hijos Con mi esposo De repente Antes de irse al trabajo Tiene que dejar La comida lista Y tantas cosas Así somos las mujeres Cuando somos Organizadas No está chorreando Cuando somos organizadas Podemos hacer Muchas cosas Y una de las cosas Que yo te quiero animar A hacer Si eres de esas mujeres Organizadas De esas mujeres Que siempre Están buscando En qué emprender Te quiero recomendar OmniLife Porque es una línea Súper completa Con más de 30 años En el mercado Internacional Acá en Perú Tienen más de 20 años Y constantemente Ellos están buscando Personas Que desean Emprender Varones y mujeres Claro que a mí Como mujer Por ejemplo Me gusta mucho El tema de cuidado De rostro Cuidado de cabello Cuidado de piel Pero también está La línea de nutrición Que es una línea Muy completa Hay productos Para toda la familia Desde niños Desde adolescentes Jóvenes Personas mayores Y adulto mayor También Están Ellos siempre Cubriendo Todas las necesidades Betty Un cafecito Pasado Con sus tortitas Caerían muy bien Ay no me digas Sabes que cuando estoy En Trujillo Mi papi se prepara Unas cachangas Que les untamos Crema de palta Con su café calientito De cebada Pasadito Y wow No sabes Es la locura Yo cuando voy a Trujillo En dos días Ya me vengo Con tres Cuatro kilos Y los demás Me ingrían demasiado Caticita Charito Mamaní ¿Cómo estás Charito Palomino? ¿Cómo estás Caticita? Me dice Hola Hola ¿Cómo está Charito? Dios te bendiga Eloy Wilka Dice ¿Qué pasó? Cucuchí Qué miedo ¿Cómo así? ¿Qué es Cucuchí? No entendí Si te refieres De repente Que estoy con la cara Así azul Como si fuera un ¿Cómo se llama esto? Un avatar ¿No? Pero esto es una mascarilla Pues Hay mascarillas negras Hay mascarillas doradas Hay mascarillas verdes Este en este caso Es como un morado ¿No? Azul morado Color añil Algo así Es esta mascarilla El color ¿No? Pues hay mascarillas De todo color Y mascarillas Que todas las mujeres Algunas no pueden Por falta de tiempo Porque quizás No han No han tenido O no tienen un cuidado Con su rostro No les da el tiempo O desconocen ¿No? Pero la mayoría Ahora de mujeres Nos gusta cuidarnos Porque creo que a todas Nos gusta estar bien A todas nos gusta Vernos lindas Sentirnos lindas Sentirnos saludables Además Más que lindas Es sentirnos saludables Con un cutis Terzo Con un cutis Limpio Con un cutis Libre de grasa Es importante cuidarnos Chicas Bueno Ya está avanzando El tiempo Ya quedan apenas Unos 7 minutos más Y nos enjuagamos El rostro Y seguimos Con los demás Pasos Kennedy Mía Lamentablemente No pareces cristiana Como dices ser Mía Kennedy Mira la verdad Nunca vamos a poder Llenar las expectativas De todas las personas Nunca Es imposible Y tú tienes que recordar Si es que tú eres cristiana Me imagino Jesús No agradó a todo el mundo Jesús Pues tenía seguidores Pero había mucha gente Que lo rechazaba Ahora En este caso Quien te habla Katy Jara Pues de hecho Yo soy una persona Yo me considero Cristiana Soy cristiana Recibí a Cristo Pero eso no implica Que yo No voy a trabajar Eso no implica Que yo no pueda Tener un emprendimiento Eso no implica Que yo no me cuide Eso no implica Que me preocupe Por mi rostro No te estoy enseñando Aquí A ponerte Quizás una sesión Ardua De maquillaje No te estoy enseñando Aquí Como Como modelar No te estoy enseñando Aquí nada Que sea malo Yo considero Que cuidar tu rostro Cuidar tu físico No está mal Yo no te estoy diciendo Aquí Vete a un cirujano Plástico Y aumentate Esto o aquello Yo te estoy diciendo Que hay que cuidar Nuestro rostro Porque de hecho Todos vamos a envejecer Yo ya tengo 38 años Y estoy pensando ¿Qué pasará Cuando cumpla 40? Porque el número 4 Para las personas Que creen En la palabra del Señor Sabemos que el 4 Es un número bíblico Y que el 4 Siempre ha significado Cambios Recuerda que Moisés Siendo un príncipe De Egipto Siendo una persona Importante Para el faraón A los 40 años Cambió su vida Y tuvo la revelación De parte del Señor De saber Que él era hebreo Y terminó siendo Libertador De su pueblo De Israel Claro que a los 40 años Él prácticamente Es desterrado De Egipto Se fue A las montañas Y ahí en el desierto Vivió una vida Como pastor Séfora Quien viene a ser Su esposa Le enseñó El arte De pastorear Y Eso fue cuando Tenía 40 años Luego pasaron 40 años más Ya tenía 80 Y sube Sube al monte Y Ahí Tiene un encuentro Con el Señor Tiene un encuentro Porque ve el arbusto Ardiente Y esto pasó Cuando él Tenía Ya 80 años Siempre El 4 El 40 El 400 El 4000 Tiene un número Un significado Importante Así que yo digo Wow ¿Cómo será cuando ya Cumplan mis 40 años? Ahorita ya cumplí 38 Entonces Mira Nunca le vamos a agradar A la gente Hay muchas personas Que siempre te van a criticar Yo Mientras que mi conciencia Está tranquila De que yo le sirvo a mi Señor Solo Si yo transmitiera Todo lo que yo hago Desde las 5 de la mañana Que me despierto De lunes a viernes Porque los sábados y domingos No me despierto tan temprano En realidad Si me despierto por la costumbre Pero me vuelvo a acostar Pero de lunes a viernes Me levanto a las 5 de la mañana En punto O 4 y 45 de la mañana Porque yo vivo acá en Vice Y mi hija estudia en el centro Y estamos a 1 hora y cuarto Entonces imagínate Si ella entra a las 7 y 20 de la mañana Ella tiene que salir a las 6 de la mañana De acá de mi casa Para que ella salga a las 6 de la mañana Ya desayunada Aseada Con cuadernos listos Con todo completo Uniforme completo Pues obviamente La tengo que levantar temprano Y esa es mi rutina De lunes a viernes 5 de la mañana Ahora Antes de esto Tengo que primero Presentarme al Señor Entonces por eso Tengo que levantarme Un tiempo antes Si yo me levanto a las 5 De 5 a 5 y cuarto Estoy conversando Con el Señor Orando Pidiéndole una palabra Que me conforte Y me dé fuerza El día de hoy Luego mi hijita A las 6 en punto Yo me desocupo Ya tengo el desayuno listo A veces me acuesto un rato O a veces me pongo a leer Y luego de eso Pasan las horas Ingreso a transmitir De lunes a viernes Siempre un tiempo A compartir la palabra Luego de eso Me voy a cocinar Luego de eso Sirvo el almuerzo Luego de eso Atiendo a todos Luego de eso Recojo el servicio Luego de eso Vuelvo a revisar Algún estudio bíblico Que tengo Algún libro nuevo Que estoy leyendo Y así Y ya luego Llegó la hora de la cena Tengo que preparar la cena Si es que no Me dio el tiempo De prepararla temprano Y luego Sirvo la cena Luego limpiar los servicios Luego a esa hora Mi esposo ya se desocupa Entre 8 de la noche 7, 8 de la noche Ya está libre Cenamos Me dice mi amor Vemos una película juntos Compartimos Me doy tiempo Para compartir con mi esposo Porque también Mi esposo quiere ver una película Quiere salir de repente A tomar un jugo Mira todo lo que a veces Uno hace Y yo no ando contando mi vida Todo el tiempo Ni ando quejándome Ni ando diciendo Cuando yo estoy cansada Es al Señor Al que yo le pido fuerza Señor Dame fuerza Para cumplir con todas Mis actividades Porque eso es lo que a mí Me ha tocado Lo que me corresponde Lo que yo estoy haciendo Y en lo que soy feliz Soy inmensamente feliz Con la vida que yo tengo Porque es la vida Que yo escogí Y es la vida que el Señor Puso para mí Servirle a Él Pero hay personas Que aún así No son felices Y piensan que Porque uno es cristiano Que porque uno es evangélico Ya no puedes peinarte Ya no puedes ponerte Un bloqueador Ya no puedes cuidar tu piel Ya no puedes ponerte Quizás linda Para tu esposo Ya no puedes ponerte Linda en tu cumpleaños Hay gente que dice Ya no puedes celebrar cumpleaños Hay gente que Hay gente que vive En una religiosidad Que me hace recordar A los fariseos Que aparte De los diez mandamientos Que dejó Moisés Ellos pusieron Seiscientas leyes más Para que el pueblo Aparentemente No caiga en corrupción Y eran tan estrictos Y hay gente que sigue viviendo En esa religiosidad Gente que pelea Por cuál es el día De reposo Que si es el sábado Que si es el domingo Que qué es lo que no debes hacer Qué es lo que sí debes hacer Gente que anda peleando Por todo Y al final Le damos Terminando Le damos gusto Al adversario Al diablo Que el Señor reprenda Le damos gusto a él Porque eso es lo que quiere él Vernos Peleadas Vernos Divididos Vernos Separados Mira Mía Si tú dices Si eres cristiano Como dices Yo te veo linda Y no necesitas mascarillas Amate como Dios Te ha creado Yo me amo Tal cual Como yo soy Y amo Todas las cosas Que yo estoy haciendo Porque esa es una de las cosas Que la palabra me dice En Proverbios 31 10 Que la mujer virtuosa Quién la hallará Y me esforzo mucho Por ser esa mujer virtuosa Porque sé que de esa manera Le agrado al Señor Pero nunca vas a poder Llenar las expectativas De las personas Porque hay días Que yo Pues Ingreso a transmisión Y como ahora Mi imagen Es de una persona Pues ya no me maquillo Como antes Yo lo solía hacer Llena de brillo Ya no me pongo extensiones Ni peinados ostentosos Ya no me pongo ropa escotada Y hay gente que Me dice Que fea te ves Que ordinaria O que fracasada O que fea tu vida Que aburrido Hay gente que no está de acuerdo Entonces Cuando me arreglo un poco Mucha gente critica Dice Ay no Eso no es de cristianos Cuando no me arreglo También critican Porque dicen Ay Que mal testimonio Estás dando Entonces Nunca Se van a poner de acuerdo Y al respecto De eso La palabra En ningún momento Dice No te hagas una mascarilla No te pongas crema Y ahorita me tengo que lavar Esto ahora Si ya son las 6 y 40 Nunca dice nada al respecto La palabra del Señor Dice que tenemos que cuidar Nuestro templo Que es el Que es el templo Del Espíritu Santo La palabra del Señor Dice Vistan con decoro Vistan con pudor Y que tu La joya principal De una mujer Es lo que cultiva En su corazón Es el alimento Que tiene Que uno Le da a su alma Y que le da Al espíritu Pero hay mucha gente Que a veces Lamentablemente Solamente Vive Observando A los demás Tratando De ver Si ellos Están cumpliendo Todas las reglas Y todas las leyes Y la ley Cuando Cristo Llega a la tierra Cristo no viene Para Para anular la ley Cristo viene Para cumplirla Y Cristo viene Para liberarnos Así que Para todas esas personas Que Que quieren salir Y señalan De que una cristiana No puede peinarse Que una cristiana No puede ponerse una crema Que una cristiana No puede trabajar Están totalmente equivocados Porque la palabra En eso es clara Dice Te mando Que te esfuerces Que seas valiente Y que no desmayes Esta crema Que estoy utilizando Que es para el cuidado Del rostro También corresponde A uno de los emprendimientos Que yo tengo Bueno Voy a enjuagarme esto Porque ya Ya está el momento De poder sacar Esta mascarilla Y venimos A seguir Con el cuidado Del rostro Y ahora si ya lo levanto Porque ya Ya está Un minuto Para enjuagar esto Ya Listo Vamos a cerrar esto Cerramos las ventanas Porque los zancudos Están full Ahorita Ahorita ya A las 7 de la noche Casi Bajan todos los zancudos Bueno Ya estamos Ya estamos Para cerrar Para cerrar el tema Anterior Cuando usted Quiera que alguien Cambie Antes de señalar O de criticar Ore al Señor Por esa persona Porque nosotros Los que conocemos Al Señor Estamos llamados A orar Por las personas Hoy por ejemplo En mis oraciones Van a estar Dos personas Una Es una persona Que anoche El Señor Me mostró en sueños Que es una persona Es una cantante Es una mujer Del género De la cumbia Que no fue mi amiga Pero la conozco Y me mostró Un sueño Con ella Me la mostró Y con algo Que es muy complicado Así que voy a estar Orando por esa persona Es más Ya le dejé un mensaje A pesar que no somos amigas No fuimos cercanas Pero igual la conocí Porque la vi En muchos momentos Le dejé un mensaje Que por favor En cualquier momento Estoy hábil Para poder conversar Si es que Ella necesita Quizás Y sabes Cuando hablé Con una amiga En común Con ella Me dijo Le voy a dar tu mensaje Y verdaderamente Ella Es una persona Que está necesitando Mucho de Dios Yo me quedé asombrada Sabes Porque yo Ni siquiera Como te repito Fue mi amiga En el tiempo Que yo estuve en la cumbia No fue mi amiga No fue mi contacto La conozco Porque la he tenido En el tiempo Que yo estaba En el programa La tuve en ese tiempo Unas cuantas veces Pero siempre Hola, hola Con mucho respeto Como siempre He sido con todos Y sigo siendo Pero yo Incluso yo Ya no sigo Ninguna página De cumbia De espectáculos De ninguno Yo dejé Todas esas páginas De seguir Todas las páginas Que yo sigo Son páginas Que hablan De la palabra del Señor O de noticias En todo caso Y mira Y aunque yo no tengo Ya información De muchas personas Que en el pasado Fueron personas Con las que yo transitaba Yo la soñé Y cuando el Señor Te muestra algo en sueños Es porque hay algo Que el Señor Quiere informarte Y quiere decirte Me lo puse anoche en sueño Yo hoy busqué Mediante un contacto Esta persona Esta mujer Y Y Y la persona Me confirmó Ella está necesitando Necesitando mucho De Dios Está necesitando Del Señor ¿Qué nos corresponde Hacer? ¿A mí me corresponde Juzgarla? A mí me corresponde Juzgarla por su vestidura Por su maquillaje Por su pelo Por las cosas que hace O que O sea A mí me corresponde Juzgar Nosotros no podemos Juzgar a las personas Porque no sabemos Qué hay detrás de ellas Por qué hicieron eso Por qué caen en eso Mucha gente juzga A los artistas De farándula Y yo fui parte de eso Y te puedo decir Que hay muchas historias Tristes Detrás de muchas mujeres De la cumbia Muchas de ellas Lloran Antes de subir a un escenario Porque dejan a sus hijos Porque tienen problemas En el hogar Porque a veces No les pagan Etcétera No estamos para juzgar A las personas Al contrario Cuando tú quieres Cuando tú quieres Este Señalar algo de alguien Antes de señalar Habla con el señor Dile señor Ora por esa persona Ora por su cambio Si sabes amor Y ese te dio todo Tu físico Se iba entrando en silencio No mi amor Tan guapo Precioso Azú Azú Ese look deportivo Te queda mi amor Voy a hacer lo por té ¿Te vas a hacer lo por té? Se va a jugar fútbol Mi esposo Muy bien Hasta tarde ¿Y el partido? Al domingo Azú Preparan las porras Muy bien Ah y la otra persona Este Me gustaría Desde hoy Incluir en mis oraciones A alguien A una actriz Muy conocida Muy famosa Que el día de hoy En noticieros Vi El estado tan triste En el que se encuentra En este momento No nos corresponde Señalar a las personas No nos corresponde Juzgarlas Ese es el trabajo De Dios Dice la palabra Que Jesucristo Es juez Abogado Y juez Tú no eres Juez Ni abogado Eso le corresponde A Jesucristo En todo caso Si tú quieres Criticarla Señalarle Busca la manera De buscar a esa persona De mandarle un mensaje Un correo O algo Pero no estamos Aquí para juzgar Ese es el trabajo Del Señor No le quieras Quitar el trabajo Al Señor Marle Badén Badán Perdón Katy Hola por mí Vamos a estar orando Esta es una Esta es una transmisión De Unilife Pero Yo siempre digo O sea Todas las cosas Que hacemos aquí Y por más que sean De trabajo No podemos excluir Al Señor Si alguien nos pide Una palabra De parte del Señor Si alguien nos pide Una oración Aquí estamos nosotros ¿No? Para eso fuimos llamados Muy bien Exacto El que es el libro Del pecado Tiene la primera piedra Muy bien Esto es un tónico Hidratante Ahora que ya me hice La mascarilla El exfoliante Mira como ha quedado La piel Y eso que tengo Todo cerrado Estoy muriendo de calor Tónico Cierras tus ojos Ahora hay que dejar Que seque Mientras va secando El tónico Voy a aprovechar En ponerme suero Aquí En mis cejitas Suero Ahí está Suerito Alex Tom Gaspar Cárdenas Dios te bendiga Gracias Mirta Rosario Dios te bendiga Saludos A ver Acá te mandamos El número JJ Me dice Ya me inscribí Te dejo el número Para que Al terminar la transmisión Nos puedas escribir 951 568 602 Listo Ya Ya me eché El suerito Acá Vamos a dejarlo Que seque Y el rostro También tiene que secar El tónico Para ponernos El suero Vamos a esperar Que seque El rostro Más el calor Que hace Yo la verdad Te digo Ya estoy Año y medio Utilizando los productos De cuidado De rostro Año y medio Y yo puedo Notar Un cambio Un cambio Para bien En mi rostro Yo siempre les digo Que Ya Para lo que yo Antes me maquillaba Pues es Muy escaso El maquillaje Si voy a utilizar Solo lo utilizo Para alguna entrevista Y uso Máscara de pestañas Si Máscara de pestañas Y utilizo Este polvo suelto Estas son las dos cosas Que están siempre En mi Carterita Cuando me van a invitar A una Entrevista A una fotografía A una transmisión Máscara de pestañas Me rizo un poquito Las pestañas Y me pongo Máscara Y polvito Compacto Este es todo Mi maquillaje Si Pero Si usted se maquilla Tiene que tener Mucho cuidado Con que producto Se maquilla Ojo Porque Hay muchos Maquillajes Que a veces Pueden contener Plomo Pueden contener ¿Cómo se llama esto? Petróleo Pueden contener Alcohol Para venos Y eso Malogra nuestro rostro Así que Tenga mucho cuidado Con lo que usa Andrea Ramos La Pero no es de maquillarte Katy Porque eres una hija de Dios Mira Andrea Ya te estoy diciendo Que hay momentos Cuando por ejemplo Vas a la televisión O te entrevistan O tienes una fotografía Necesitas ponerte Polvo compacto ¿Por qué? Porque el rostro De manera natural El rostro Tiene Siempre Tiene brillo En esta zona Siempre Así que Tienes que ponerte Un poquito de polvo Polvo suelto Polvo compacto No estoy diciendo Que en mi día a día Yo me pongo maquillaje Pero sí Explico Porque Si yo diría No, yo no uso Ya ningún producto O sea, iría a mentir Y ya está mi señor De por medio Y yo no puedo mentir Pero tienes que entender Que algunas personas Que estamos expuestas En televisión O si vamos a hacer Una fotografía Profesional Para un periódico Un diario Porque a veces Me invitan Nos llaman Y no podemos decir Que no Porque justamente A veces Esas entrevistas Por más que a veces En algún programa Secular Esas entre Claro, previamente Se conversa Y le dice Mira, por si acaso Esta es mi música Y si vas a hablar de mí Y me vas a invitar Pones la música Que ahora yo hago Que es música para el señor Entonces Es un Es diferente No es que yo use En mi día a día O que yo ande Maquillada Ahora Tampoco estoy en contra De las personas Que se maquillan Porque es un tema Muy personal Yo conozco Muchas hermanas Que se maquillan Y no estoy en contra De ellas Porque ese es un tema Ya de cada uno Es un tema De 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 Lo que Dios pone En tu corazón Yo creo Y hoy He aprendido Que una mujer Mientras más natural Esté Se ve más linda Mientras más Natural Esté su cabello Se vea más linda Mi cabello Por ejemplo Ahora está creciendo Porque me lo estoy dejando crecer Ya no me lo estoy cortando Justo antes De Convertirme O en todo caso Antes de Ya me había bautizado Y Antes de dar la noticia Yo me había cortado El cabello Porque bueno Por unos motivos Que yo quería tener El cabello corto Pero hoy en día Que ya he avanzado Bastante Sigo avanzando En los caminos del Señor Ya no me quiero cortar el pelo Me encantaría Y me gustaría Y sueño Con ver mi cabello Largo 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 Pero hay hermanas Que se lo cortan Y no por eso Yo las voy a estar señalando Criticando Si hay algo Que a ti no te parece Tú tienes que ir Y hablarle A la persona Ya No se está secando Porque estoy transpirando También Pero si abro la ventana Se meten los zancudos Ya Elma Leonardo No es malo arreglarse Sin exagerar naturalmente Como yo te repito Todo es lo que Dios Va poniendo en tu corazón Pero yo te aseguro Que conforme el Señor Va trabajando en ti El Señor Te va a ir Amoldando A lo que Él quiere De cada mujer A lo que Él quiere De cada varón Vamos entonces Ahora que ya Ya el tónico Casi casi Como estoy transpirando También por el calor Ya el tónico ya está Si sobró un poquito Puedes ponerlo acá En el cuello Ahora si viene el suero Viene el suero Un poquito De suero Un poquito más creo Acá si le vamos a poner más Porque vamos a trabajar Un poquito con el suero Porque el suero Nos va a ayudar A dar masajes En el rostro Ahora Yo me masajé Esta zona Porque yo Siempre a veces Suelo Fruncir el seño Entonces Que es lo que tengo que hacer Masajear aquí Para que Estos músculos No se queden ahí Marcados Así que si usted Es renegona Trate de ser Más paciente Y amorosa Porque después Una vez que esto Se arruga Pues la única solución Es el botox Pero ya vemos Tanta gente Que se pone botox Y luego malogran Su rostro Así que Lo mejor es Cuidarnos Prevenir con tiempo Y envejecer dignamente Porque el envejecimiento Es un paso Que nos toca a todos O hombres y mujeres El suero Hombres y mujeres Envejecemos Y acá en el cuello Ahora aquí Puede ser así Yajaira Gracias Gracias por estar conectada Vamos a orar Antes de acabar La transmisión Vamos a orar Por aquellas mujeres Que están necesitando Fortaleza espiritual Y estamos aquí Para apoyarnos Una a la otra Estamos aquí Para Para Dice la palabra En Galatas 6.2 Sobre llevar Las cargas Uno del otro Tenemos que aprender A ayudarnos A ser solidarios Y aprender A sobrellevar Las cargas No solamente nuestras Sino también De los demás Y sobre todo Si somos mujeres Estamos en un tiempo En que las mujeres Tenemos que unirnos Tenemos que levantarnos Como guerreras De parte del Señor Ya está el suerito Acá también Para que estos cachetitos No se nos caen A veces Acá Así Hola Mari ¿Cómo estás? Dios te bendiga Mari Mari La mejor hora Para orar Es en la madrugada Tres, cuatro De la mañana ¿Por qué? Porque en esa hora Tú no tienes Preocupaciones Obligaciones Porque en esa hora Tú no tienes Obligaciones Que atender Es ahora Tú estás tranquila Entonces Aprovecha ese ratito Pero ponte hoy Hoy pon tu alarma Pon tu alarma Para que al dormir Te despiertes a las tres O cuatro de la mañana A veces yo hago eso A veces me despierto De sed Porque acá hace tanto calor Y ya digo Bueno Si yo me desperté Debe ser por algo Así que Ahora me pongo a orar Oro de tres A cuatro de la mañana O si me levanto a las cuatro Oro de cuatro a cinco Pero ahí sí ya me voy de largo Porque de ahí Tengo que alistar Las cosas de mi hija Pero a veces cuando Oro a las tres de la mañana De tres a cuatro Y de ahí me voy a acostar De cuatro a cinco Y a las cinco Me estoy despertando Obviamente Programo mis alarmas Gracias Julio Ádamo Dios te bendiga Gracias por tus buenos deseos Por tus palabras de aliento Gracias Son muy valoradas Sobre todo en tiempos Que bueno Nunca vamos a terminar De gustarle a todos ¿No? Nunca la gente Va a estar de acuerdo Con 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 las cosas que hacemos Y yo soy consciente de eso Yo sé que no todos Están de acuerdo conmigo Pero saben Lo importante es que Usted en su corazón Tenga paz Que usted en su corazón Tenga gozo Y que usted Se proponga Y tome la determinación De que si usted Sigue a Cristo Es su obligación Y además Lo tiene que hacer Por amor Porque por algo Recibimos a Cristo Por algo decidimos Sigue a Cristo Mucha gente empieza Por temor Ay es que Casi se muere mi esposo Ay casi se muere mi hija Ay yo estaba enferma Y el Señor me curó Muchos Yo empecé por temor Porque tenía Una persona muy delicada Y yo la puse En las manos del Señor Y empecé con miedo Pero en ese temor Fui encontrando Un camino tan agradable Un camino que me llenaba Un camino que me confortaba Y lo que empezó con miedo Empezó A tornarse En un ambiente maravilloso Y terminé muy enamorada Y sigo enamorada Y quiero seguir así siempre Enamorada de mi Señor Pero cuando no hay amor Cuando recién estás empezando Tú tienes que proponerte Tú tienes que determinarte Y ponerlo dentro De tus obligaciones Pero vas a ver Que tarde o temprano Más temprano que tarde Esa obligación Se va a transformar En una vocación Porque vas a empezar A hacer todo con amor Solita te vas a despertar Solita vas a querer Estar en todas las reuniones De tu congregación Muy bien Suero Vamos a dejar que seque el suerito Ah Nuestro amigo empresario Para todas las chicas Para todas las damas Las mujeres Que desean ser parte De OmniLife De ser parte De nuestro grupo En Pisco Nuestro amigo empresario Max Que es líder De nuestro equipo Que es uno de los líderes Que nos capacita En el WhatsApp Él está ahora en Pisco Y está haciendo reuniones Con todas las que desean Ser socias De OmniLife O clientas Así que Pueden contactarle Ahí está justo Escribiéndonos Que está haciendo talleres Aquí este Le voy a fijar Su comentario Un momento Para que Ustedes puedan contactar A nuestro amigo empresario Max Muy bien Lina dice ¿Un horario específico? Mira Normalmente De lunes a viernes Nos conectamos A las Diez y media De la mañana Máximo once Me estoy conectando Siempre De lunes a viernes Para la palabra del Señor Para compartir Palabra del Señor Si a esa hora Yo estoy Ya Cien por ciento activa En redes sociales Hora Perú Claro ¿No? Hora Perú Diez y media De la mañana Para estar De diez y media A once y media Una horita Conectados Compartiendo la palabra Para el Señor Ya de ahí Me voy a cocinar Muy bien Suero Bálsamo Bueno Suero Vitamina C Para mis pestañitas Esto ya es El gel Omni Plus Y mira Y esto sí ya Es lo que me pongo En las pestañitas Para que sigan Creciendo Porque ya no quiero Que mis pestañas Sean maltratadas Sean maltratadas Por ningún producto Antes yo me ponía Tanta cosa en la pestaña Me ponía pestañas postizas Una por una Extensiones Y maltrataba tanto Y maltrataba tanto Mi pestañita Así que ahora La quiero Natural Y han avanzado Bastante Ya está Ahora sí Dejo que seque Muy bien Muy bien Ya terminamos Ahora sí Lo único que me falta Es la crema Hidratante Y esta es una Cremita hidratante Ya está Solo que hace tanto calor Como les digo Pero no puedo abrir Las ventanas Porque ahorita De siete a nueve Es la hora del zancudo Es por lo que están Ahorita full las lluvias Aquí en el norte Canti Una pregunta Yajaira Dice Una pregunta Hay que tener cuidado Cuando escuchemos La palabra de Dios De algún hermano Quizá puede Predicarle Erronamente Mi estimada Yajaira Es verdad Hoy en día Hay muchas personas Que se hacen llamar Apóstol Hay muchas personas Que se hacen llamar Evangelista Pastores Predicadores Y lamentablemente Muchas personas Hoy en día Están lejos Yo no soy nadie Para señalar Ni para Criticar a nadie Pero en este aspecto Sí tenemos que ser Bastante claros Hay personas Hay personas Que están utilizando La palabra del Señor Solo para lucrarse Solo para su beneficio Y es triste Lamentable Pero es la realidad Día a día El mundo está tan corrupto Que hasta las mismas iglesias También están sufriendo Estos tipos De problemas Al respecto La palabra dice No Todo el que me diga Señor, Señor Entrará conmigo En el reino De los cielos Hay personas Que usan la palabra Para hacerse famosos Hay personas Que buscan Simplemente Porque quieren Ganar likes En sus páginas Y muchas cosas Y a veces Sin una preparación Consciente Porque hay que ser conscientes Cuando hablamos De la palabra del Señor Prepararnos Porque eso manda el Señor Estar apercibidos Prepararnos Y muchas veces Dan falsos contenidos O hablan Con su entendimiento Y siempre la palabra Tiene que ser Con el entendimiento Del Señor Para eso ¿Qué estamos llamados a hacer? Pues a leer Para que si alguien te dice Mira que tú puedes llegar a Dios A través de santos Tú le dices No, 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 no Mira la palabra dice Que Jesucristo es el único Él es el camino A la verdad Y la vida Y dice la palabra Nadie va al Padre Si no es a través De el Hijo Entonces ¿Qué nos corresponde? Leer Estudiar Informarnos Capacitarnos Y hay Sí Hay bastantes Predicadores Ahora en las redes sociales Así que hay que tener Mucho cuidado A quienes seguimos A mí me da mucha pena La verdad Esta es la crema nocturna ¿Ya? Crema nocturna A mí me da mucha pena Como Ahora se ha vuelto De moda Los videos Reacción Es como que Alguien hace un video Y otra persona Simplemente reacciona Al video Qué triste De verdad Porque ni siquiera Son capaces De crear su propio Contenido Video Reacción Bueno Los que son Video reacción Positivo Qué bueno Gloria al Señor ¿Verdad? Pero qué pasa Con los que hacen Video reacción Yo he visto que A ver Para la gente que sabe Hay ahorita Una persona Que bueno Se casó Con una chica Más joven Y bueno Esa persona Que es un pastor Le dará cuentas Al Señor Le dará cuentas Porque creo que Ya no pertenece A ninguna iglesia Le dará cuentas Al Señor Pero hay gente Que teniendo páginas Que dicen Apóstol Apóstol No sé Martín Apóstol Martín O pastor Juancito Pérez O evangelista Cresencio No sé Estoy poniendo ejemplos Y dicen Hola amigos Hoy te traigo Una palabra poderosa Del Señor Mira Este Qué opinas tú De tal pastor Qué opinas tú De tal pastora Qué opinas tú De tal hermana Mira lo que ha hecho Déjame tu comentario Y toda la gente Peleando y criticando Eso no es una enseñanza No estamos llamados Para contender Para pelear Para criticar Para andar en contienda Ni chisme Estamos llamados Para edificar Y a orar Unos por otros Si ese pastor Cometió un error Bueno Oren por ese pastor Mándenle un mensaje A ese pastor Y bueno Y pónganlo en las manos Del Señor Porque nada Escapa del control Del Señor Pero qué triste Cuando estamos Más bien Para hacer Leña del árbol caído O para señalar O para hacer Crecer el fuego En la hoguera Eso es triste Así que sí Hay que tener Mucho cuidado Con qué enseñanza Estamos escuchando A quién Estamos siguiendo Qué están Escuchando Nuestros oídos Qué están Viendo Nuestros ojos Para que nadie No se engañe Lea la palabra Porque hay gente Que incluso ahorita Está utilizando La palabra Para decir que Si usted No me diezma Si usted no pone Plata en el altar Usted le va a ir mal Le va a caer maldición Y eso en ninguna parte Dice Bueno Listo Quedamos Mira Con todo el calor Pero quedamos Uh Listo Me siento un ratito Para despedirnos ¿Qué tal? Y eso aquí hace Bastante calor Bueno Mensajes finales ¿Quieres ser parte De OmniLife? Ahí estamos dejando Los códigos El link Para ser clienta Para que tú puedas Comprar desde cualquier Parte del Perú Hemos dejado ahí El link Para ser socia Si tú quieres Emprender un negocio Vender estos productos Maravillosos Para cuidado de rostro Y ahí también Para cuidado de tu salud Si tú quieres vender Estos productos Maravillosos Y ganar Buenas ganancias Porque cuando Tú te inscribes Empiezas a vender Los productos Y ganas Un 25 Un 20% Con 20% Porque Perdón Entras y compras Con 20% De descuento Luego compras Todo con 25% De descuento Luego con 30 Con 35 Hasta que llegas A comprar Con el 40% De descuento ¿Y esto en qué te favorece? Que a mayor Capacidad Que tú acumulas Puntos Comprando los productos En Unilife Llegas a un momento Que todo te va a salir Con 40% De descuento Ya sea que sea Para tu uso personal O ya sea que tú Comercializas Le vendes A tu familia A tus amigos A tus amistades A tu barrio O pones tu tienda De repente ¿No? Puedes complementar Tu tienda Por ejemplo A mí me encantaría Poner una tienda Naturista Entonces dentro De los productos Naturales Que me gustaría Vender Voy a poner Los productos Unilife ¿Ves? Puedes complementar Tu negocio Bueno Ah Ofrecí que íbamos a orar Gracias por haberse quedado Hasta el final A ver Confírmeme ¿Quién se ha quedado Hasta el final? Confírmeme Para irnos orando ¿Sí? Ya sabes Ahí están los links Si tú deseas Inscribirte Y ser parte De Omnilife Pero nos vamos a ir orando Porque hay personas Que me dijeron Katy por favor Oremos por mi salud Katy por favor Oremos por mi trabajo Katy por favor Oremos Por mi matrimonio Por mis hijos Katy oremos Porque Nuestro país Necesita ser levantado ¿Sí? El día de mañana Dios mediante Nos estamos conectando A las diez y media De la mañana Para hablar de la palabra Del Señor Ya sabes De lunes a viernes Diez y media De la mañana Nos vamos a estar conectando Lo estamos haciendo a diario Muy bien Gracias por haberse conectado Y nos despedimos Orando al Señor Amado Padre Celestial En el nombre de Jesús Te damos las gracias Por este día Gracias por todas Tus bendiciones Gracias por tu misericordia Que es infinita Que es grande Y se renueva Cada mañana Señor Sabemos Padre Que se acerca ya La hora De que mucha gente Está llegando A sus casas Señor Llévalos A sus casas Con bien Guárdalos Cuídalos En su regreso En su camino Cuida Señor Su entrada Su salida Cuida de sus seres amados Mientras ellos están Quizás lejos De sus familiares Señor Mucha gente Quizás ya se está listando Disponiendo A compartir Un plato de comida En su mesa Señor Pero sabemos Pero sabemos que Hay mucha gente Que no tiene Un pan en la mesa Señor Ayúdales Provéeles Señor Tú eres misericordioso Señor Tú eres Jehová Yere Jehová Y nuestro pastor Y sabemos que A tu lado Nada nos va a faltar Señor Padre Mira los corazones De los que están conectados De aquellas personas Que quizás Están sufriendo Un quebrantamiento En su familia En sus matrimonios En sus hijos En sus relaciones Laborales En sus finanzas Señor Quizás su salud Está siendo quebrantada Quizás su salud Está siendo menguada Atacada Señor Padre Te pido que en este momento Tú puedas Puedas escudriñar Los corazones De cada uno De las personas Que están necesitando De ti Padre Necesitamos sentirte Necesitamos tu presencia Señor Que sea usted Obrando y haciendo En cada corazón Para que en este Preciso momento Tu Espíritu Santo Pueda visitar A cada persona Cada mujer Cada varón Cada joven Adolescente Niño Infante Para todo aquel Que te necesita Señor Llega hasta su casa Señor Manda Padre En el nombre de Jesús Ángeles Para que puedan Resguardarlos Señor Te pido por aquella persona Que quizás no puede dormir Quizás por los problemas Agobiado por situaciones Está sufriendo ataques Espirituales Guárdalo Señor Cuídalo Como dice tu palabra En paz me acuesto En paz descansaré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Sabemos que en ti Podemos estar confiados Sabemos que tú eres Nuestro descanso Nuestro reposo Nuestro alimento Nuestra roca fuerte Nuestra torre de control Gracias Señor Gracias Te pido que ingreses a mi vida Y me ayudes Padre A fortalecerme Para que me levantes Como las águilas Para que me des fuerza Como los búfalos Confío en ti Mi Señor Yo sé que tu misericordia Y tu piedad Están mirando fijamente En este momento Mi vida Aquí estoy Pongo el control De mi vida En tus manos Señor Para que seas tú Sacando todo Lo que debes sacar Y ordenando Todo lo que debes ordenar Y entregándole a mi vida Lo que yo necesito Señor Tú conoces Mis necesidades Tú conoces Los pensamientos Más profundos De mi corazón Y de mi mente Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Me encantó Orar contigo Me encantó Siempre 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 Tenemos que poner Al Señor En nuestras vidas Y en nuestros corazones Haga lo que usted haga Y No se agobie Por ser perfecto Para los demás No se agobie Si la gente Le rechaza Le critica Usted piense Que usted Tiene que agradarle En primer lugar Al único Al Rey de Reyes Al Señor de Señores A Cristo A Él Agradele El mundo El mundo Nunca va a estar Conforme con usted Porque el mundo Quiere que usted Esté en la plantilla Que el mundo Exige Usted mejor Busque al Señor Busque al Señor Que Él sea Su consuelo Y su confort Pero que además Sea su fortaleza Que además Sea Ese Ánimo Al despertar Ese aliento Ese primer pensamiento Usted al despertar Y dígale Señor Pongo En tus manos Este nuevo día Señor Para que me fortalezcas A mí A mi familia A mis hijos Para que prosperes Nuestra vida espiritual Muchas veces pedimos Todo lo demás Y mucha gente Va a decir Señor Dame un carro Señor Dame un trabajo Señor Dame una esposa guapa Señor Dame un marido guapo Señor Dame un marido con plata Mucha gente Está pidiendo Indebidamente Usted busca El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás El Señor Le entregará Por añadidura Todo Cuando la palabra dice Todo Es porque Todo lo que su corazón Necesita Porque la palabra dice Deleítate en Jehová Y Él concederá Los deseos De tu corazón Él va a conceder Todo No se le va a escapar Nada Pero primero dice Ojo Búscame a mí Primero Dios les bendiga Grandemente Nos vemos Ya saben Ahí están los links Para inscribirse En Unilife Chau chau